Diver Cambindo, Andrés Ibargüen y Julián Gómez regresaron a trabajos de campo junto a sus compañeros de Independiente Medellín. Sin embargo, en el caso de los dos primeros futbolistas, David González cree que no podrá contar con ellos ni para enfrentar a Deportes Solima este sábado, ni tampoco para el duelo por la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Internacional de Brasil. No creo que para este, ni para el compromiso de este fin de semana, ni para el primer partido de Copa Libertadores puedan estar ninguno de los dos. Aunque Independiente Medellín tendrá dos partidos en cuatro días, el primero por la Liga Colombiana frente a Deportes Solima y después contra Inter de Porto Alegre en la Copa Libertadores, el técnico David González asegura que no habrá gran rotación en el equipo. Jugaremos todos los partidos con la mejor nómina que podamos poner y de ahí iremos mirando qué va pasando. Si empiezan a existir problemas o cansancio o amonestaciones, ahí ya miraremos. El estratega del equipo rojo asegura que antes de pensar en la Copa Libertadores, quiere ocuparse de planear el juego ante Deportes Solima. Es un equipo que siempre es ofensivo, que intenta presionar a los rivales, a veces de pronto sin un orden muy establecido, pero más como desde lo condicional y lo físico. Después de enfrentar a Tolima este sábado como local y del partido del próximo martes contra Inter de Porto Alegre, el sábado 8 de abril Independiente Medellín visitará a Millonarios.